¡Veis, veis! Pantallas de plasma, equipos de música, ordenadores... La multitud saquea todo lo que puede de este centro de la cadena de electrodomésticos DACA, en la localidad venezolana de Valencia. Este asalto ha sido consecuencia de una orden procedente del mismísimo presidente. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta, ya basta. Minutos después de este anuncio, grandes multitudes se han concentrado a las puertas de estos comercios, lo que ha hecho necesaria la intervención de las fuerzas de orden público. Por su parte, los gerentes de esta empresa, además de sufrir el saqueo, han sido detenidos acusados de usura. El líder venezolano ha justificado esta medida por el supuesto sobreprecio de los electrodomésticos en esta cadena. Según Maduro, eran entre un 1.000 y un 3.000% más caros que en otros almacenes. Los venezolanos viven en el noveno país con mayor inflación del mundo, lo que se ha traducido en que los precios han subido más del 50% en el último año.